Mientras sigas así, quería encontrarte aquí, sin duda, una de las personajes del año. Muchas gracias. Contame qué te pusiste para hoy. Me puse un vestido blanco, acompañando el clima. Me imagino que no fue una sorpresa para vos estar en la etapa por el gran año que tuviste. No, siempre que podemos venimos y si estamos sobre todo trabajando, como que corresponde venir. Contenta.